La petición de que se reciba los responsables de la empresa Silversil en el anterior plan futuro de Endesa, el que ha fracasado, ahora se anuncia o no nuevo, que desde luego a nosotros no nos trae ninguna garantía, pero lo que queremos es que toda la opacidad y toda esa situación de oscurantismo que rodeó al primer plan futuro no se dé, por supuesto, con este segundo, pero lo más importante, conocer qué es lo que proponía Silversil, conocer esa propuesta que al parecer a nosotros nos han hecho llegar un esbozo grande o amplio de qué es lo que se pretendía y podía ser un revulsivo económico para el vierzo en muchas materias, en turismo, en ocio, en temas sociosanitarios, esto lo conocían la Junta de Castilla y León y el alcalde de Ponferrada y lo que nosotros pedimos es que se explique a todos los grupos políticos municipales este proyecto y que a partir de ahí tengamos todos verdadera conciencia de que a lo mejor es un gravísimo error tirar todas las instalaciones, las torres de refrigeración y todas las instalaciones de compostillados.